Y llegó la temporada 19, queridos compañeros, así que hoy voy a hablarte sobre eso, cuáles son los cambios que involucra la temporada número 19, cuándo inicia, cuándo termina, cuáles son los pros, los contras, y vamos a analizarlo. Perfecto, por aquí menciona algunos de los cambios, vamos a poder traducirlo para hacerlo más sencillo, para poder entenderlo. Listo, dice, la temporada 19 está en vivo, ¿ok? Bueno, estos son el plan de recompensas. ¿Qué significa? Esto no es un cambio recién, esto se viene llevando por cada temporada. Siempre para los primeros puestos hay una bonificación que se les da en AXS. Obviamente eso abarca desde el top 1 hasta el top 1000, y aquí está la distribución de cómo se está moviendo ese porcentaje de AXS. Por ejemplo, ese es todo, desde el top 1 se lleva 135,000 AXS, se imagina de muchísimo dinero, y acá está la distribución desde el top 2, y va sumando top 3, top 4, hasta que llega hasta el top 1000, en cómo se va distribuyendo. ¿Ok? Está interesante aquí, vamos a verlo por aquí, y aquí algo importante, es que esta temporada inicia, inició ya desde hoy, obviamente desde hoy, ¿y cuándo termina? Termina el 21 de diciembre, o sea, tenemos aproximadamente un poquito más de un mes para poder estar, disfrutar, se podría decir, esta nueva temporada, pero vamos a los cambios, que es lo que nos interesa. ¿Ok? Dice aquí, el MMR se ha restablecido, obviamente, ¿qué es el MMR? MMR son el número de copas, todas las copas se reinician, se formatean, vuelven nuevamente a 1200 todos. Entonces, los que sí estabas abajo de las 800 copas, es una buena oportunidad para que puedas mantenerte, o por lo menos puedas sacar los 75 CLPs, y todos los que estaban top, arriba, todos regresan desde un mismo punto de partida, y de ahí ya empieza el tema del despunte, o las personas que empiezan a agarrar los rangos top, o los puestos tops. Esto tampoco es una novedad, esto se venía haciendo por todas las temporadas. Y bueno, aquí dice, hemos lanzado, aquí vienen ya algunas de las cosas interesantes, hemos lanzado un parche de equilibrio importante, basado en los datos recopilados de los últimos meses. ¿Qué nos quiere decir aquí, básicamente? De que han hecho algunas modificaciones en alguna de las cartas de los diferentes tipos de Axis. A algunos le han bajado ataque, y a algunos le han bajado defensa. ¿Ok? Y a otros les han subido ataque y también defensa. Entonces, ¿dónde puedo ver eso? Eso lo vemos aquí, en esta tablita que está por aquí. Voy a abrirlo a ver por aquí, para poder explicarles un poco más referente a esto. Aquí está. En esta tabla te refleja todos los cambios que se han hecho. Empezamos por aquí. Por ejemplo, está el nombre, el ataque. En esta columna acá están todos los nombres, obviamente las habilidades de las cartas. El ataque inicial, que tenía antes de la actualización. El shield, que es la defensa. Y aquí está el nuevo ataque y la nueva defensa. Y la descripción, en caso hubiese algún cambio en la habilidad de la carta. Y acá, el tipo de Axie. ¿Ok? ¿Qué tenemos que ver aquí? Ya, aquí básicamente es lo siguiente. Mira, aquí tenemos, bueno, las anémonas y color medio lila, rojo y finalmente verde aquí. ¿Qué significa esto? ¿Ok? Básicamente, todos los rojos son las cartas que han sido nerfeadas. ¿Qué se les refiere a nerfear? Que se les ha reducido. Obviamente que la actualización o el cambio se les ha reducido. Bien ataque o bien defensa. Y las cartas de color verde, bueno, los nombres de color verde que están por aquí, son los que han sido bufeados. Así se les dice dentro del ecosistema las cartas que han tenido un aumento en alguna habilidad, incremento en ataque o defensa. Entonces, el primer cambio, las anémonas, que es de las cartas acuáticas. ¿Qué ha pasado? Se les ha reducido en la defensa un 5. ¿Cuáles son las anémonas? Es sencillo. Mira, vamos para que tú puedas verlo. Te lo voy a mostrar por aquí. Aquí tenemos una. Esta carta que obviamente cuando te atacaba, te ganaba también el... Restauraba energía cuando atacaba. ¿Ok? Y aquí está la otra. Estas dos a veces eran un dolor de cabeza. Se les ha reducido ya no a 40, sino ahora a 35. Voy a mostrarte alguna de las cartas que considero más resaltantes para que tú puedas ir entendiendo eso. Ahora, ¿dónde quiero centrar? Que este cambio afecta directamente a las cartas de los llamados Terminators. Por ejemplo, por aquí tenemos el Torny Caterpill y el Chilli Turtle. ¿Cuáles son esos? Voy a mostrartelo para que tú puedas recordar un poquito sobre esto. A ver. El Caterpill, vamos a buscarlo por aquí. Aquí está el Torny Caterpill. Carta de Terminator. Ha sido reducida según lo que tenemos por aquí. ¿De cuánto? Se ha bajado. Mira, de 80. De ataque a 50 de defensa. Ahora se le bajaba 75. Se le ha bajado, digamos, 5 puntos. No es mucho. Pero, a ver, el Chilli Turtle por aquí estaba. No, el Chilli Turtle es el que he visto, perdón. El otro de Torny Caterpill está acá. 105 a 100. Y la defensa se mantiene. Se ha bajado 5 puntos. Se podría decir que los Terminators son un poco los afectados. Yo personalmente los he revisado. No veo, digamos, un impacto muy grande. Sí se les ha reducido, pero tampoco es que se les haya dejado inservibles. Ahora, las cartas que han tenido un cambio más fuerte o que se van a sentir la pegada son las cartas de los peces. Por ejemplo, ¿por qué de los peces? Vamos a mostrarte por aquí. Bueno, de acá ya lo vemos las Anemonas que desde ya bajan su defensa. Y por aquí, por ejemplo, mira, tenemos el Risky Fish. De 110 baja a 105. O sea, baja 5 puntos. Y la defensa de 30 baja a 20. Mira, no solo eso. El Short Star de 115 baja 5 puntos. Y bueno, la defensa se mantiene. Tenemos también por aquí el Goldfish, que es otra carta también muy usada. De 110 baja a 105. Y el 20 se mantiene. La defensa se mantiene. Ok. Nimo, por ejemplo. Prácticamente las cuatro cartas del combo que se trabajaban usualmente en el tema de peces. Han sido bajadas. Las Animos ha bajado de 30 a 20. 10 puntos más. Prácticamente los peces sí van a tener un cambio un poco más. Lo van a sentir más el cambio. Y bueno, todos los que personalmente yo tenía algunos equipos en peces también. Bien, obviamente por ahí va a generar un desbalance. Pero ¿por qué es que se hace eso con el tema de peces? Probablemente en estas últimas sesiones que han pasado los peces han sido los que más han sobresalido. Y obviamente los que más han vendido. Entonces están tratando de hacer un equilibrio. Lo mismo con los Terminators. ¿Para qué? Un equilibrio para la economía. De esa manera potencian otros Axis. Y obviamente al potenciar otros Axis y al volverse demandados. Eso va a crear obviamente un aumento del precio y la demanda de la compra de esos Axis. Ok. Entonces por aquí tenemos la otra carta. Por ejemplo, bueno, el del Cuco. El baja también se ve afecto con 10 puntos. Es una carta de pájaro. El Post Fight también carta de pájaro. Muy, muy usada. ¿Cuál es el Post Fight? A ver, para que recuerden. Vamos aquí a los pájaros. Post Fight. Aquí está la carta que no te consuma energía. Ok. Se ve afecta. Venía trabajando prácticamente a 120. Ahora se baja a 110. Ok. Recuerda que los que están aquí, esos son los iniciales. Por eso es que está variando alguno. Solamente te lo estoy mostrando para los nombres. Para que puedas orientar. Y aquí mira, el Dual Blade sí ha bajado. ¿Dónde está la baja? Aquí en la habilidad. Antes te bajaba el 250%. O sea, te hacía una monstruosidad de daño. Pero ahora solo te baja. Obviamente. Igual te sigue bajando bastante. Pero ya te baja el 100% más en un crítico. Ok. Entonces esto es de carta bestia. Ahora, ¿cuáles son las cartas? Bueno, ahí lo voy a dejar igual el enlace. O para que tú puedas revisarlo y checarlo. Las cartas con esta tabla. Para que tú puedas revisarlo con mayor tiempo. Más a detalle. Y aquí las cartas buffer. Las cartas que han sido buffeadas. Son las cartas que han tenido el aumento. Ok. Mira. Por aquí tenemos la mayoría. Desde ya haciendo una vista rápida. Para poder avanzar con el video. Mira. Las cartas de los bestias. Y esto es una de las cosas que a mí por lo menos me agrada un poco. Que se están volviéndose. Se están buffeando. Y eso está bueno. Porque antes. Las cartas de las bestias estaban quedando un poco. No inservibles. Si no se estaban desdenuando un poco. Ok. Bueno. Eso es con referencia a las cartas de las bestias. Ok. Que acá el input. Por ejemplo. Que es el que te producía la carta de energía. Cuando generaba un crítico. Mira. El 70 ha subido a 80. Y la defensa del 20. Ha aumentado al 30. Ahora. Lo que veo que ha aumentado bastante. En muchas de las cartas. Es la defensa. Bastante. Ha crecido bastante. El aumento de la defensa en muchas cartas. Y otro de los puntos importantes. Por ejemplo. También de los reptiles. Los reptiles. Se están volviendo también más fuertes. Tenemos por aquí. Reptiles y bichos. Han sido buffeados. Y por ahí. En el tema de las plantas. También. Algunas. Por ejemplo. Aquí tenemos el cactus. Lo había visto. El cactus de 110. Sube a 115. Se aumenta. Y este. Es algo que aparece acá. El strawberry. Por ejemplo. Esta es la fresa. Perdón. Hace rato había dicho que era la fresa. Y de aquí vemos. Por ejemplo. Los bichos. Y también los reptiles. Obviamente. Este. Algunos de los termineros. Se han reducido. Para mantener el equilibrio. Pero otros están aumentando. Entonces. Esto se hace con el propósito. De que desde mi perspectiva. Para generar demanda. Obviamente. También de sus Axis. Y eso apoyará. A la demanda. A la estabilidad. También. De la economía. De Axis Infinity. Porque miren. Se está reduciendo ataque. En muchos de ellos. Y se está aumentando defensa. Entonces. Eso va a hacer que. Probablemente. La disputa sea más reñida. Y eso puede afectar. Directamente. Y aplicamos. Al valor del SLP. ¿Por qué? Porque. Quizás va a ser más prolongada. Los eventos. O las disputas. Y eso va a hacer que. Dependiendo al tiempo. Haya menos peleas. En un. Este. En torno de tiempo. Y obviamente. Va a afectar quizás. Al SLP. De manera positiva. Generando. Que se mine menos SLP. Y obviamente. Eso aumente. ¿No? Ese es un punto. Que yo estaba checando. Referente a todo esto. Ok. Entonces. Básicamente. Ya con estos cambios. Que tenemos. De las cartas. Solo está en cuestión. De poder revisar. Poder probarlos. Y bueno. Hay que sacarle provecho. Los pros. Es que nuevamente. Se vuelvan 1200. Puedes. Mejorar. Quizás. Tus equipos. Cambiarlos. O poder ver. De alguna forma. Buscar. La oportunidad. Siempre digo. Los cambios. Siempre son para bien. Y solo es cuestión. De verlo. Analizarlo. Y ver la manera. En cómo. Poder obtener el beneficio. Para poder seguir rentabilizando. Recuerden. De que todos estos cambios. Se hacen con la mejora. De toda la comunidad. De Axie Infinity. No se hace para favorecer a uno. Ni favorecer a otros. Básicamente. Es cierto. Las habilidades son importantes. Pero la estrategia. Es lo que mayormente. Prima aquí. Así que queridos compañeros. Espero este video. Te haya ayudado. Voy a crear otro video. Hablando. Referente a los otros cambios. Que sea. Básicamente. Los cambios. De la sesión 19. Es para crear una estabilidad. En todos los equipos. En todos los jugadores. En todos los players. Entonces. Saca tus propias conclusiones. Si tienes preguntas. Déjalo en los comentarios. Me gustaría saber. Si estos cambios. Te gustan o no te gustan. Si te ves beneficiado o no. Y nos vemos con más contenido. No olvides suscribirte al canal. Dale activar la campanita. Y puedes unirte a mi comunidad. Soy Brenner Vera. Y estoy para servirte. Este es tu canal. Sobre negocios e inversiones. Y esta es una de las inversiones. Que yo vengo manejando. Nos vemos. Hasta el próximo video.